Esta niña de unos seis años no nos sabe decir su edad. ¿Cuántos años tiene? No sabe, no sabe. También desconoce cuántos chiles jalapeños ha juntado en todo el día. Su madre, Josefina, no quiere dejarla en su vivienda en la ciudad de Camargo por el riesgo que correría. Para ella es más seguro traerla al campo a recolectar. No, nomás me los traigo porque no estoy allá. ¿Y porque hay riesgo allá? Sí. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente. Más de 600 niños menores de 15 años trabajan en campos agrícolas de Chihuahua desde 2018 según las autoridades estatales. La mayoría de estos piscadores son indígenas rarámuri que tuvieron que abandonar la sierra por falta de trabajo, por sequía en sus cosechas o huyendo del crimen organizado. La falta de recursos los obliga a traer a sus hijos a la cosecha. El campo también implica un peligro para la vida de estas niñas y niños. Se estima que cada año mueren unos 15 menores en ranchos chihuahuenses, sobre todo por atropellos, pero también por el excesivo calor. A mediados de septiembre, Juan perdió a su pequeño de tres años cuando lo arrolló un conductor ebrio que se dio a la fuga. Sí, aquí no se hace justicia en Camargo, porque aquí, que descansen, vas, mi chamaco, lo atropollaron y no hicieron nada, los pendejos de Camargo. El trabajo infantil todavía sigue normalizado en este desierto al norte de México. Para el propietario de esta granja, el problema es que las instituciones estatales no ofrecen los servicios necesarios para esta población desplazada. No tienen dónde dejar sus hijos, o es una costumbre de ellos, es traerlos con ellos, que trabajen junto con ellos. Entonces, batallamos porque la gente no quiere venir a los campos si no traen toda la familia. Entonces, sí, batallamos un poquito por eso. Nos faltan guarderías. Tan solo la mitad de municipios en esta región central del estado cuentan con un albergue para jornaleros. En Camargo, ni siquiera hay oficina para asuntos indígenas ni un traductor, el primer eslabón en un cúmulo de discriminaciones. Marina Morga lleva cinco años trabajando por los derechos de los pueblos Tarahumara y denuncia la falta de atención que los obliga a exponer a sus hijos al trabajo agrícola. Aquí, pues yo creo que falta un poquito de trabajo de parte de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno en sí no se entera de que ellos son desplazados. Las oficinas, pues están dentro de la capital y en los municipios, pues también no los toman muy en cuenta. Mientras, las manos de esta niña seguirán agrietándose en un campo donde los años se cuentan en kilos de jalapeños. Las oficinas, pues están dentro de la capital y las oficinas.